Juan Lucas, el primer día de trabajo aquí en Salta, en la parte física, ¿cómo están? Estamos muy bien, llegamos ayer, pudimos recuperarnos bien, hicimos un trabajo de botas y de recuperación. Después de un viaje largo que tuvimos y la verdad que hoy entrenando, un entrenamiento de muy buena calidad, pero baja intensidad, en el cual preparamos todas las 5 de partida y salió muy bien. ¿Qué se puede esperar? ¿El próximo sábado? ¿Tenir en cuenta que ellos seguramente van a venir acá a jugarse un poquito? Me parece que va a haber un partido mucho más dinámico, mucho más rindo, si el tiempo nos acompaña. Creo que los equipos, en este caso, en Madrid y en Argentina, por ahí juegan un poco más la pelota, por ahí Sudáfrica es un poco más físico, así que ojalá pueda ser un poco diferente del partido pasado, que intentamos jugar, pero las condiciones la verdad que no lo prometían. Más allá del clima, ¿cuáles son las diferencias que puede haber, digamos, con respecto al partido pasado? Bueno, tampoco como te decía, estamos preparando las escuencias y las jugadas, estamos preparando un rugby muy dinámico, ojalá lo podamos ir a la cancha a fin de semana. El cansancio del viaje puede afectar mucho, muchas zonas de vuelo, de Sudáfrica, de Buenos Aires, de Buenos Aires. ¿Cuánto podés pedir tantas zonas de vuelo, de tanto, dejas de físico? No, creo que está todo planeado por los preparados físicos, los médicos. Llegamos, como te digo, que tenemos un trabajo de multa, de recuperación. Los viajes ya están planeados y creo que la idea es recuperarse muy bien y lo único que está haciendo, está todo, como te decía, un trabajo de recuperación muy bueno, y eso hace que vamos a ir a un medio partido. No sé.